Personal de la Comisión Federal de Electricidad exhortó a la ciudadanía en Guajuapan de León a consumir de manera responsable la energía eléctrica para que los costos no se incrementen al rebasar el nivel máximo subsidiado. Explicaron que los costos reflejados en los recibos van de acuerdo con el número de kilowatts horas usados en los domicilios como en los comercios y se aplican con base a la reestructuración tarifaria por la prestación del suministro básico. Como parte de una estrategia para detonar el turismo e impulsar la economía regional de nuestro país, Aeromar refrenda su compromiso de conectividad con el Ixtmo de Tehuantepec. Al adicionar frecuencias a su actual oferta, el vuelo entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto de Ixtepec en el Ixtmo incrementarán a dos frecuencias diarias de lunes a viernes y una frecuencia los días sábados y domingo. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación experimenta con el desarrollo de la energía eólica doméstica para satisfacer diversas necesidades básicas en el hogar en el Ixtmo de Tehuantepec. El líder empresarial Abimael Olivera Pérez afirmó que es una propuesta que permitirá satisfacer la demanda de energía mediante dispositivos desarrollados según los requerimientos de cada cliente. Continúa el pronóstico de evento norte con ráfagas mayores a 80 kilómetros por hora en el Ixtmo y el Golfo de Tehuantepec.